saludos chicos pero que sientan súper bien aquí le trae la nueva versión de la evolución x para el poco de 3 pro específicamente la 7.9.2 en este vídeo van a ver los nuevos que integra si vale la pena actualizar y todo sobre ella porque la provee bastante para ver si vale la pena actualizar y se le estaré contando más adelante entonces déjenme contarle esto desarrolladores de estar o actualizan casi a diario la evolución de verdad entonces le mostraré si vale la pena de esa actualización porque creo yo que una persona que actualice tanto su rol debe integrar algo diferente algo productivo a la ron no solamente actualizar por actualizar solamente que por parte de seguridad al metro desarrolladores tiran como 5 actualización más o menos y vemos su interfaz vemos que no integra nada diferente estamos igual que la anterior versión desde la 7.7 en adelante que ha estado así miren el panel de control casi aquí no integra nada como pueden ver pueden agregar más acceso rápido aquí vemos que en generalidad la interfaz no veo nada diferente aquí vemos la opción de personalización por ejemplo tema baja de estado y aquí podemos personalizar todo lo que nos gusta esto si tengo que dárselo a esta ron para mí que esta es de la ron que más personalización tiene de verdad que se personaliza de una forma como ningún otro pero de verdad que esto no basta de verdad que nosotros no estamos buscando ron para solamente personalización sino para que nos dé un buen rendimiento y mantenga la temperatura como pueden ver aquí también cuenta con el bloqueo de FPS foto ilimitado entre otras cosas aquí le entraremos tras la configuración básica muy rápido voy a pasar aquí aquí también integra el espacio de juego que es eso sí me gusta que la mayoría de la gente que es una ventana una ventaja a la hora de estar jugando aquí en notificación batería la batería tiene cargas rápidas muchas personas que no le ponen una carga rápida pero si la probé bien y tiene cargas rápidas tienen que instalarla de manera correcta aquí en optimización también entrar aquí le mostraré pantalla en pantalla integrada varias funciones muy bonita muy importante como variación de ejercicio de agregada de p y también los colores podemos también no sin número de cosas miren aquí la variación de pp y eso sí me gusta de lo interior la mayoría de rock aquí también podemos cambiar los colores hace refrescos de aplicaciones como le dije anteriormente los colores podemos variar aquí en fondo de pantalla y estilo agregar o sea igual que la demás demás versiones aquí en los fondos y los colores de los iconos en realidad esto no ha cambiado nada trae las mismas funciones prácticamente esta actualización como vemos solamente el espacio de seguridad y quizá alguna corrección de errores aquí también le hice la prueba de antutu como pueden ver el mostrarse no está medio inferior a la otra versión de verdad que el rendimiento activa un poco porque lo dio menos que la otra actualización aquí también esto viene certificado como pueden ver yo si me gusta que lo integren la certificación siempre o el teléfono con ruido como quiera pasa la certificación aquí le hice también una prueba de temperatura y fue adecuada ahora vamos a ver si lo pruebo también adecuada también la otra prueba le hice también va adecuada chicos de verdad que es de actualización a pesar que estos desarrolladores actualizan mucho de verdad que no veo lo que le están integrando o sea lo positivo que no integran a la actualización porque veo más de lo mismo el rendimiento en los juegos para mí ha bajado de verdad porque probé las las 7.6 punto 1 medio un buen rendimiento después pasé a las 7.8 y el rendimiento era bueno la temperatura bueno la temperatura no calentaba tanto pero después de las 7.9 en adelante de verdad que habito que integran no integran nada porque la mayor evolución que yo integraron fue la cámara de las 7.6 punto 1 a las 7.8 me integraron la cámara de mí ese fue el avance más fuerte no tiene esa capa pero no veo en los juegos rendimiento no veo nada no veo empeorado también en la prueba empeorado también el rendimiento esta actualización de una que no son suficientes yo les recomiendo que ustedes no actualicen ataque hasta que tienen una actualización que valga la pena de verdad yo estaré probando la actualización cada vez que traigan cada vez que salgan y se le voy a recomendar sea con licencia o no pero estas actualizaciones en las que no les recomiendo que actualizan quédense de las 7.6 punto 1 a las 7.8 que son las más recomendables que por lo menos la estabilidad de los huevos y la temperatura no calienta tanto por ejemplo les recomiendo más a todos las 7.6 punto 1 aunque no tenga la cámara en mí porque esa fue la primera que probé y de verdad probé otro juego y su temperatura fue adecuada ya ustedes saben no actualicen tanto porque esta actualizan prácticamente cada cinco días y no vale la pena porque no integran nada diferente y no le empeora el rendimiento ya ustedes saben estaré subiendo más más actualización de cron también módulo estaré subiendo los diferentes vídeos más adelante le estaré mostrando suscríbase para que vean más vídeos como este ya ustedes saben muchas gracias y hasta el próximo vídeo